Sí, pues ya lo habíamos anticipado. Nosotros desde que terminó la elección promovimos un recurso ante el Instituto, el cual lo desechó. Nosotros habíamos comprobado ya la militancia efectiva y sabíamos que el porcentaje como mejor perdedor nos daba y nos asistía a la razón. Sin embargo, pues el Instituto sabemos que es una sucursal del gobierno del Estado, entonces pues se hace lo que ahí mandan, ¿no? Por eso nosotros recurrimos a la siguiente instancia, que es el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en donde los magistrados hoy demostraron por unanimidad que tenía la razón y que el porcentaje que saqué fue el que mejor resultado presenté. Así es, yo creo que muchos esperaban verme derrotado. Todos sabemos que en el Distrito 12 fue una elección de Estado en donde la única encomienda era derrotar a Eder, descarrilarlo. Sin embargo, pues vamos a seguir en la jugada y esto debe de ser una llamada de atención para todos aquellos corruptos que siguen haciendo lo mismo y que nosotros estaremos ahí para combatirlo y para señalarlo. Oye, diputado, en este tema se habla o has comentado el juicio político en contra del gobernador. ¿Habrá de impulsarlo a partir de esta o en la siguiente legislatura? Bueno, nosotros comentamos acerca del juicio de expresidentes, que esto podría marcar un precedente para futuras consultas públicas. Desde luego que esto también va direccionado, o sea, si lo queremos ver, no solamente a los expresidentes, sino a todo aquel funcionario que haya dañado el erario público. Y esto desde luego que no quita la vista a los exgobernadores, incluso también exalcaldes. Entonces, vamos a estar muy al pendiente de primero poder cumplir el objetivo el día primero de agosto, en donde se llevará a cabo esta consulta. Y partiremos de ahí para ver qué se puede hacer en los Estados, ¿no? Yo, particularmente en el Estado de Aguascalientes, creo que ha sido uno de los principales actores políticos que ha señalado los presuntos actos de corrupción del gobierno del Estado y de sus secretarios en particular. Y valoraremos, junto con el partido y con la sociedad civil organizada, cuáles son las condiciones para poder llevar a cabo esto.